La misión de la huella de carbono, además de calcular que es donde conoces el impacto, también tiene la parte de reducción, que justamente en este evento se llevan a cabo 10 medidas de sostenibilidad para disminuir esta huella de carbono y la última parte sería la parte de compensación, que es revertir todo ese impacto negativo en positivo a nivel local. El cálculo de la huella de carbono, nosotros somos un grupo grande, que lo llevábamos haciendo huellas de carbono desde el año 2016, o sea que ya tenemos bastante experiencia, entonces cuando empezamos con el trabajo de la huella de carbono del turismo de Valencia, tampoco nos supuso, o sea no fue tan complicado porque ya llevábamos un rodaje previo y teníamos el conocimiento adquirido, entonces realmente pudimos hacerlo bastante rápido, lo que creo que sí que podemos aportar con todo este cálculo a las organizaciones, bueno organizaciones, tanto empresas como en este caso torneos, es decir como comentábamos antes de que está el público joven y el público más mayor que no lo tiene interiorizado, es como que vean que hay otra forma de hacer las cosas, que para conseguir el mismo resultado podemos hacerlo, analizar esos pequeños gestos como es reciclar las cuerdas, las pelotas y que eso hagan que el evento tenga un impacto muchísimo menor en el medio ambiente que si fuera el historial de eventos que siempre se hace. Gracias.